Saludos mi gente de Poniendo Claro, nos encontramos con Kelvin Peguero, una persona del mundo de Dios, que el mundo y todos los jóvenes tienen que escuchar la palabra de Dios, por eso esta plataforma se está prestando a hacerle una entrevista, y gracias a él que hace Dios hacerle una entrevista, él viene de la rama urbana, muchos lo conocen como Kenyema, hoy en el día ya está libre del pecado y todo aquello malo, está en los caminos de Dios, aquí está mi hermano Kelvin, ¿cómo tú estás mi hermano? Gloria, estamos bien, gracias a Dios, primeramente, de la persona de la cual se ha prestado a impartirle el mensaje por medio de esta vía, amén. Gloria a Jesús, buena plataforma, gloria a Dios para comenzar, y en todo es escrito Jesús, en el ángulo perfecto, amén. Por eso es que dice la palabra en Juan capítulo 8, su verso 36, así que, se elijo, oh su libertad y serai verdaderamente libres, verdaderamente Dios nos llamó a libertad, había un momento de lo cual había una persona que estaba engalada, y Jesús le dijo, crucemos hacia el otro lado, y se levantó una tempestad, y cuando se levantó esa tempestad, aconteció que vinieron fuertes vientos, pero Jesús, en esa ocasión, amado, le dio a entender a ellos, que aún los vientos y los mar, y Él dijo, crucemos al otro lado, entonces cuando estaban en ese lado que había llegado, fue a libertar a un cadareno, amén. Gloria a Jesús para siempre. Hermano, vamos a entrar, cómo fue, dónde tú naciste, de dónde eres, y tu inicio, tú me entiendes. Gloria a Jesús. Bueno, yo soy una persona, vengo de una familia muy humilde, Gloria a Jesús, y nos criamos allá en lo que es, mi mamá me dio a luz allá en la maternidad de Lomina. Tú eres Lominaero. Una parte, amado, sí, somos lumineros, pero nativamente estamos aquí, amén. Y en el transcurso de la vida, bueno, nos fuimos allá, a ingresar allá, lo que es Alma Rosa II, y cuando estábamos allí, ahí comenzó lo que era mi vida, ahí comenzó lo que era el crecimiento de mi vida, amén. Entonces, cuando estaba allí, aconteció de que, en medio de la crianza, mi mamá se esforzaba para mantenernos, porque ya mi papá estaba viviendo aquí, porque no le gustaba la capital, que decía él que había mucha delincuencia. Y en verdad, yo lo entiendo, aconteció de que, allá en Alma Rosa II, había dos mellos que vendían. Háblanos de una experiencia que tú has vivido en ese barrio. Bueno, esa experiencia que yo he vivido en ese barrio. Bueno, había dos mellos que vendían ropa. Gloria a Jesús, pero en medio de eso vi que los narcotraficantes, que estaban allí también, y vi muchos jóvenes de los cuales los estaban arrestando. Yo me acuerdo que en un colmado lo pusieron todo en línea, todos los jóvenes, 18, 20, 22. Yo, había uno que yo vi que agarraron y, y agarraron él, se tragó una piedra para que no se lo encontrara, piedra de Kras, de lo cual se llama Kras, de lo cual los tigres fumaban. ¿Y no se murió? No, porque cuando eso, no sé si eran los topos o los lince, cuando eso agarraron y le echaron leche, entonces, lo, le dieron en la barriga y él gomitó. Ok. Sí. Gloria a Jesús. Ahí pude ver una experiencia, de lo cual era una delincuencia, la persona. Tú lo hubieras rodeado de delincuentes. De delincuentes. Me recuerdo yo que en la otra semana pasada, porque siempre se armaban problemas los fines de semana mucho, porque se tiraban la dirección. Me recuerdo yo que había un hombre que se mandó, tenía un brazo menos, porque ya lo habían cortado. Entonces, cuando pasó por allá, por donde una vecina mía, lo entraron. Entonces, cuando lo entraron en la casa, agarraron una sábana y lo envolvieron. Y eso era un sangrerío. Entonces, voló la ventana. Entonces, cuando voló la ventana, ahí mi mito lo mataron. Ok. Luego que tú vienes a vivir a Monte Plata, ¿verdad? Viviendo allá, viene a Monte Plata. Hablando en qué tiempo fue eso que viniste y por qué fue que viniste para acá. Bueno, ya mi mamá estaba viendo la conducta de muchas cosas que habían pasado. Y dijo, bueno, yo no quiero que mis hijos tengan esa conducta, esa crianza. De lo cual, conflictos, problemas, drogas. Entonces, para buscar un bienestar, entonces ahí es que ingresa mi mamá hacia acá, a vivir. Entonces, de ahí mi vida fue el cotidiano. Desde pequeño yo he trabajado, gloria a Jesús. Pero aconteció de que en el transcurso de mi vida, bueno, lo que me inicié ahí es lo que era la música. La música urbana. La música urbana. Bueno, de ahí fue fluyendo mi vida. Tú eras bailarín. Bailarín, claro. Me recuerdo yo cuando eso era en Arimendi. Cuando eso sonaba mucho Arimendi. Sí. Y Arimendi ponía tarima. Y yo bailaba, me recuerdo yo, en un concurso de jóvenes que tenía. Estaba Carlito, cuando eso Carlito también bailaba mucho. Estaba en unos cuantos más, pero el que tomó el show, de ahí fui yo, porque yo fui el que gané. ¿No entiendes? En cuanto a eso, yo me había ganado un dinero. Y compramos un litro de ron, de lo grande. Y estábamos unos en gozaderas, cosas del mundo, pensando que estábamos gozando, pero era destruyendo nuestra vida. ¿Cómo entiendes? Y ahí, lo que me conocieron mucho como bailarines, venían la gente de Bayaguana, también bailarines. Y hacían en el club, hacían fiestas. Y cuando a mí me metían, ya tú sabes, eso era de que lo último. Cuando tú comenzaste a escribir música, que conociste a Blade, ¿en qué tiempo fue? Porque tú también tenías un estudio. Sí, yo tenía un estudio antes, pero ese estudio, cuando eso era Angel, Angel DF, él iba mucho allá, y yo le decía a él, sí, lo más bueno es agarrar la lectura y seguir con estos sueños que tú tienes, le decía yo. Y Angel DF iba todos los días, y era escuchando pinta, produciendo y grabando música, amén. Después de ahí, aconteció de que nos fuimos alejando de eso. Yo comencé con un grupo, de lo cual fue con Randy, Randy La Fama. Después de ahí, yo, porque mi inicio realmente fue con DJ Bobo, pero ya mayormente ya yo me inicié yo mismo solo, porque cuando eso era en un micrófono como de palito, que no había muchos recursos para cuando eso. Pero acontece ya que yo comienzo a hacer ya, me comienzo a juntarme con Blade, cuando comienzo a juntarme con Blade, a Blade le gustan las formas como yo canto, como yo entro en la introducción de rap. En una ocasión yo decía, yo podía tener en mi mano un cubo congelado, y mientras se derretía, miraba el destino de mi familia, que mi padre con otra se iba a cometer los días. Y sabe que era muy, muy fuerte, eran temas fuertes. Yo decía, quiero que mi dolor se queme por completo, y no recorrer a aquellos malos recuerdos. Pensar por un momento que la vida me puede cambiar, solo yo estar dispuesto. O sea, yo era un mensajero también. Ya tú venías, ya Dios venía construyendo en ti, Dios. Yo también era un mensajero en cuanto a eso. Y que yo era el mensajero, te decía. Sí, me decían el mensajero, porque yo le cantaba la vida. Tú me entiendes. Venga acá, tú, tú, escúchame. Tú tuviste un malo paso cuando eso. Bueno. Te ofrecieron cosas malas. Bueno, cuando eso, en verdad, a mí me habían ofrecido a México cuando yo estaba para allá, para lo que era. Yo estaba trabajando en lo que era a los supermercados, allá en la capital. Ok. En la churchi, la mella, todos esos supermercados grandes. Nosotros les sortíamos, porque también éramos del grupo Ramos, de Estesa, allá en los mercados. Ok. Entonces, cuando yo trabajaba ahí, yo bajaba con dinero. Ok. Entonces, ya con eso, ese dinero, a veces nos damos a coger rumba, a coger fiesta, allá mismo en la capital. Me recuerdo yo que con el primo mío, y estaba yo ahí fiesteando, y me recuerdo yo que había un amigo de él, que estaban en fumando. Fumando. En fumando, malo paso, de lo cual, esos amigos de ellos eran, tenían dinero, pero yo por estar en la ronda, también le daba. Pero no era que yo tenía, di que vicio, un vicio, di que por decirlo, sino por tener el codo. Ok. Y nunca discurse, di que, en un tema mío, di que, marihuana, ni nada de eso. Y te apartaste rápido de esos malos pasos. Sí, me aparté rápido. Había gente mía que me decía, no, no, aléjate de eso. Ok. Conmigo no lo hagas. Ok. Aléjate de eso. Gente de verdad, gente... Gente que te quería. Claro, gente pura. Después de eso, comencé ahí con Blade, y a él le gustaba la forma que yo cambiaba. Después de eso, me recuerdo yo que después me junté con el Peter. El Peter tenía una canción, me decía, di que... Para que la gente no entienda, ni malentienda. Él dice, se juntó con Blade, hace música. Claro. Tú me entiendes, con el Peter, hace música. Hace música, sí. Y después de eso, me ingresé yo a ser solo, porque yo tenía mi tema también, lo tenía guardado también. Porque no querían que me lo robaran, porque era un tema muy contundente. Tenía muchas letras, y se podían pegar rápidamente. Ok. Ahí es que entra una experiencia vivida con Dios. Amén. Cuando eso ya que yo estoy planeando toda mi música, la tengo ahí, yo dije, bueno, ya yo voy a salir para adelante con esto. La voy a impulsar, ahí los mismos muchachos, les gustaba mi música y la cantaban. Amén. Y me recuerdo yo que en uno de esos momentos, yo vengo de la capital, vengo de Cobral. Y estoy festeando y dando vueltas, y entonces me decido, yo quiero estar con dos mujeres. Ok. Tú viniste de fiesta, de janqueo, viniste, le trajiste algo a tu mamá, una cosita. Traí una compra. Y ahí fue que Dios te está tocando, ya fue el llamado de Dios, ¿verdad? Ahí, ahí inmediatamente es que comienza lo que es Dios va a tratar conmigo, cuando yo digo, bueno, ya yo quiero tener una experiencia con dos mujeres. Cuéntanos eso. Cuéntanos eso. Bueno, estábamos ahí en el Palomar. Cuando estamos en el Palomar, acontece que cuando eso era una fiesta grande, que se armaba ahí. Sí. Y nada, y la gente le gustaba como yo bailaba, me recuerdo yo que una persona de Nueva York, una muchacha, de allá de Estados Unidos, se enamoró de mí. Bueno, ahí estaba no bailando, yo estuve con ella, y entonces a ella le gustó como yo bailaba. Ok. Y me recuerdo yo que después de esa fiesta, ella se tenía que ir a ingresar para su país, pero acontece que después de eso, yo me voy para Los Taínos, porque Los Taínos. ¿Por qué se levantó? Sí. ¿Por qué se levantó? Sí, eran Los Taínos, porque Los Taínos en ese tiempo, era para la gente y ya que tenía su suplavito. Suplavito, hacer su diligencia para allá. Ok. Porque cuando yo estaba allá en Los Taínos, le digo a una mujer, yo quiero estar contigo. Mira, yo no, mira en qué vehículo yo andaba. ¿En un motor? ¿Qué es lo que yo hacía? No. Ella te dije a ti. Mérate, yo le enseñaba la foto. ¿Vendiéndole un bulto? Le vendí un sueño, ¿verdad? Yo andaba con vehículos, pero era el primo mío, pero yo le vendí un sueño. Ok. Le dije, mira, esto es así, esto es así. Entonces, la mujer cayó. ¿Me entiendes? Después de eso, yo quiero estar contigo. Dime, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a esperar en tal parte. Dime, yo no soy muchacho. O si no soltamos esto, dime, ¿qué me dijiste? No, está bien, yo voy a ir por allá. Mira, pues yo te espero. Cuando estaba esperando a ella, Dios comienza a tragar conmigo y me dice, vete. Algo, escucho algo. Una voz te decía, vete para tu casa. No, como por dentro, como vete, vete, vete. No sé si a alguien le ha pasado. Cuando siente un presentimiento o algo que le va a acontecer, me decía, vete, vete. Y no me quería. Y después la mujer llegó a una jipeta blanca. Cuando llegó, ella me dijo, no, vete, no vamos a hacer nada. Yo dije, ¿cómo así? Tú no me puedes así. ¿Plantado? Así tú no me puedes así. Después, ella me dijo, está bien, ven. Entonces, cuando ella está abriendo la puerta, yo voy a entrar. Ahí es que escucho la voz del Señor que me dice, no lo haga. Como una voz de truendo. Es algo inisplicable para el ser humano, como explicar. Porque eso fue tan fuerte a mi vida. Pero como quiera, yo me llevé por mi deseo carnal. Tú me entiendes. Y estaba con esa persona. Después estuve sufriendo las consecuencias. Porque cada pecado trae sus consecuencias. ¿Qué pasó después de eso? Después de eso. Estaba enferma ella. Ella me había acontecido de que, una bacteria, ven. Ok. Eso algo después yo vi que después con los médicos, eso se curó rápido. Pero yo estaba asustado. Porque cualquiera que le puede pasar un caso así, tú me entiendes, se asusta. Bueno, y era que yo siempre me protegía. Pero hay momentos que, tú me entiendes, que le suelto a los jóvenes, que no importa la protección, no importa eso. Porque cuando llega a ese destino de que el diablo te quiere enlazar, olvídate. Que como quiera, algo va a pasar. Ok. Porque la cádive, o sea, que el pecado es muerte. Claro. Después que de eso, tú viste con ella, el viento. Mi vida no fue fácil. Después de ahí, porque ya... Tuviste que ir al hospital porque tenía una bacteria. Sí. Entonces, ¿quién te sanó esa bacteria? ¿Cómo fue? Claro. Después de ahí, dije, bueno, eso era una infección, como se dice. Entonces, pues, señor, saname, libertame a tu obra. En estos tiempos, después yo agarro y tengo una revelación. Porque ahí no termina. Porque yo sigo haciéndolo malo. Sigo viviendo, sigo mi calle. Todavía no estoy entendiendo lo que Dios quiere hacer conmigo. Después, en un momento dado, tuve una revelación de que el Señor me decía. Kelvin, busca de Cristo. Después no diga, hay, hay, hay. Que yo no te lo dije. Tú sabes que lo hay de Dios en la Biblia. Representa algo grave. Tú me entiendes. Juicios finales. Entonces, después de ahí, busca de Cristo antes de que sea tarde. Entonces, ya de ahí yo me ingresé a lo que es en el Evangelio. Amén. Entonces, yo te voy a contar también la experiencia que yo tuve en el Evangelio. Estábamos aquí, esa cámara de usted. Tú me entiendes. Bueno, estaba yo ahí. Bueno, después que yo comencé el Evangelio. Pero antes de eso ya, el enemigo venía diciendo, ahórcate. Tú no eres nadie. ¿A ti? ¿No entiendes? Ajá. Me decía. Que te quitara la vida. Que me quitara la vida. ¿No entiendes? Muchas veces quería agarrar soga y ahórcate. Tú no eres nadie. Y quítate la vida. ¿Cómo va a ser? Que el enemigo, cuando Dios tiene propósito contigo, él busca la manera de que ese propósito no se cumple para quitarte la vida. Y ya me meto lo que es en el mundo espiritual. Porque yo creo también más adelante que tú nos cuentes sobre el mundo espiritual, ¿sabes? Como de la cosa mala, de la brujería y cosas así. Bueno, y cuando estoy ahí, acontece de que yo inmediatamente, cuando me he convierto, veo que me viene mucho ataque. Y yo decía, venga acá, ¿por qué tú ataques si yo soy un agente ya de Dios? Bueno, ya cuando vivía lo que era en Colombia, porque ya estaba viendo con la abuela mía. Ok. Entonces, cuando ya estaba viendo ya en Colombia, frente a frente queda morena la bruja, la que consulta. Bueno, de ahí en adelante ya las cosas son diferentes, porque yo llego en un momento y cuando llego a ese momento yo me tiro en mi cama y estoy descansando. Cuando estoy descansando, alguien viene, un personaje, me agarra el mulo y la espalda y me dice, levántate. Me sacudió como una persona, después yo miré a los lados y no vi nadie. Y me dijo, levántate y reprende. Cuando reprendí, yo sentí que en el zinc cayó de aquel lado otra persona que estaba arriba del zinc. Yo me preguntaba, ¿y qué es eso? Para que vean que la bruja existe. Después yo tuve una experiencia de que vi una persona, miren, que se quitaba el cuero y lo echaba en un caldero y salía a volar. O sea, para gente de la cual que no creen de que en bruja son aquellas de la cual chupan a los niños, que ellos le ponen a sabache, pero esos sabaches no sirven porque esos sabaches son una indicación en el mundo espiritual para ellos encontrar los niños más rápido y chuparlos. Por eso tú ves que ellos mueren. Por eso que también en la barriga de la madre, en la madre embarazada, también ellas chupan. Por eso la mayor protección es Jesucristo Jesús. Amén. Esa es la mayor protección. No hay otra de que protección de que yo y a los brujos, yo y a los santeros. Bueno, aquí Dios te mandó. Tú vas a durar por este tiempo, con un colazo de tiempo y Dios te mandó. Tú puedes estar limpiando la iglesia. Ahí fue que te llegaste a la evangelia. Claro, ahí Dios fue tratando conmigo y ya yo me había quedado en lo que era en la iglesia. Tú me entiendes, orándole a Dios, pagándole el precio a Dios, ayunando, buscando a Dios. Pero acontece ya que venían mujeres a querer mi número y enamorarme dentro de la iglesia. O sea, yo tuve que pelear un proyecto fuerte porque yo tuve que vencer a esa tensión. Las tensiones. Cuando venían de él, yo lo que quiero es que tú me hable de otras cosas, que no me hable del evangelio. Mujeres desesperadas. Tú me entiendes? Wow. Que lo que querían tenía tu muchacho conmigo. Y yo dentro del evangelio, tú ves cómo ataca a Satanás para sacarte de los propósitos de Dios. Bueno, estaba en esa iglesia. Cuando el Señor me pasa por un proceso y yo estoy en esa iglesia y me manda a predicar, Dios me mandó por ese propósito y cuando estamos allí me dice, Ah, mira, nosotros te vamos a mantener. Y solamente yo vi esa mantención por una sola semana y después de ahí no vi mantención alguna. ¿Quién te dijo así? Tú dirás, bueno, ¿por quién te mantenía? Porque mi papá tiene un comedor y mi mamá tiene su casa, pero Dios me quería en la iglesia. O sea, yo no dependía de ellos, sino dependía del Señor. Amén. Cuando yo estaba en la iglesia, acontece que nadie me mantiene, nadie me quiere dar la mano. Amén. Nadie me dice, mira, toma un plato de comida. ¿Te digo lo que sucedió con mi vida? Sucedió que el Señor me mandaba a predicar y era Él que me mantenía. Yo salía a predicar y siempre venía con 100 pesos. Y esos 100 pesos, yo agarraba, vi un tanque gas, una estufa y una nevera. Al tanque gas le dije, tú no te vas hasta que yo no me vaya de aquí. Y el tanque gas no se fue. Oye, lo milagro del Señor. Ahí comencé yo a lo que era cocinar, a saber cocinar, a saber preparar muchas cosas. Y ahí fue un proceso, porque el mismo Dios era el que me mantenía. Porque me decía, ¿qué ha de preocuparte por lo de comer, por lo de vertir? Si aún la sabe del cielo, yo la mantengo. No siembra ni hila y vuestro Padre la mantiene. No vale tú más que la sabe. Después cuando Dios me llama a los propósitos, yo me voy a entender para qué fui llamado. Porque la prueba que yo vencí, la prueba que me llegaron, yo la vencí. Y entonces tengo que ayudar a otra persona. Vemos que cuando el Señor me manda, me manda para allá, para el punto de droga, a predicar. Ah, ok, ya. Y veo un brujo también, me dijeron, no vayan por ahí, que hay un brujo poderoso. Y yo le digo, Dios me mandó. Bueno, de ahí comienzo y cuando inmediatamente comienzo a buscar las almas y a recatar personas, inmediatamente Dios comienza a hacer maravillas en mi vida. Cuando eso se convirtió, Cristo fue el que le llaman Pipo. Ok. Cuando eso se convirtió y Dios hizo un milagro de esos muchachos, la gente veía la diferencia. ¿Él está todavía? Él no es cristiano, ya él se salió. Pero yo creo en la fe en Dios que él va a volver. Amén. Entonces, yo vi como Dios lo libertaba. Amén. Yo hacía muchas cosas a través de él. Pero vemos la experiencia que yo había tenido hasta con brujos, hechiceros. Y me recuerdo yo que una vez yo estaba orando y me llegó un espíritu de muerte para llevar a esa persona que yo estaba ahí al lado. Y me aparecieron dos demonios. Cuando me apareció esos dos demonios, venían a llevarse un cuerpo. Cuando de momento yo salgo de mi cuerpo y dejo el cuerpo hincado y doy el frente. O sea, salí de mi cuerpo que salí. Inmediatamente comencé a reprender y atar. Y inmediatamente el diablo se fue. Pero ¿qué acontece? Que ahí comenzó Dios a libertar personas. Gente que tenían, que se habían bebido resguardo. Y se habían tomado el corazón de la jicotea. Y eso lo vomitaban. Cuando hacían ocavena. Lo vomitaban. Porque ellos piensan de que resguardándose. Y eso para destruirle su alma. Amén. Entonces, después pude ver a qué fui llamado. Porque había una persona que se iba a ahorcar. En el mismo, Cristian, en el mismo, hablando detrás de cámara, tú me contaste que, estando ya en el evangelio, Dios te llamó y te mandó donde una persona que se iba a ahorcar. Sí. Cuéntanos eso. Bueno, acontece de que inmediatamente yo veo a esa persona allí en el hospital, visito, estoy predicando, esa persona se convierte. Cuando esa persona se convierte, ella ingresa al Señor. Entonces le hicimos esa confesión de fe. Después ella me escribe por chat. Y me dice, mira, mi marido me quería matar. Él tenía una pistola. Él me apuntó en el vientre. Y me dijo, quiero que tú abortes el niño que tú tienes. Y ella dijo, no. Yo voy a seguir con ese niño en el nombre de Jesús. Pero aconteció que el hombre la dejó. Tú me entiendes. Ya ella estaba sola, desamparada. Incluso ella estaba en riesgo para perder hasta su alma. Pero acontece que Dios comenzó a orar porque yo estaba orando. Entonces, acontece que esa persona se va para allá, para Vallaguana. Y entonces cuando ella está allá, yo no sé dónde ella verdaderamente vive, casualmente. Pero acontece que después yo le tiré por Messi, yo le tiré por WhatsApp, le tiré por todos los medios que yo podía, pero no me podía contratar con esa persona. Ok. Porque el Señor me dijo que siguiera orando por ella. Acontece que esa persona, cuando inmediatamente estamos allí, yo la logro contactar porque yo tenía un papelito que decía el nombre hasta la dirección de ella y donde ella vivía. Ella vivía frente a una iglesia. Allá mismo. Allá mismo. En Vallaguana. Eran Vallaguana, por ahí, por el río Comate. Ok. Comatillo. Bueno, y entonces esa persona yo la veo y yo le comienzo a decirle, muchacha, Dios te ama mucho. Y ella comienza a reírse y decir, a sorprenderse, pero después inmediatamente comienza a llorar. Y ella comienza a aplicarlo y me dice, mira, mi papá es un borrachón, mi mamá cuando estaba yo pequeña, se murió, y nadie me mantiene. Yo al niño le estoy dando agua de azúcar, el niño hasta se le hizo orina. Cuando tú le estabas hablando. Cuando yo le estaba hablando, como que se le hizo orina. Y entonces inmediatamente me dio mucha pena porque ella le daba hasta agua de azúcar al niño, no tenía pamper, no tenía nada. Y yo le dije, Dios mío, yo hasta sin dinero, ¿qué yo voy a hacer, Señor? Inmediatamente comencé a abrir la Biblia y tenía allí un tratado de mil pesos. Y yo le dije, Señor, si en verdad tú eres Dios, Señor, yo te lo pido, Señor, que tú hagas algo. Si tú puedes hacer con estos mil pesos, en realidad, yo se lo diera a ella. Y Dios lo hizo. Pero ¿de qué forma? Tocó a otra persona, le dio los mil pesos. Ok. Y la persona se alegró porque ella, ella estaba diciendo que se iba a volcar y que le iba a entregar el niño a otra persona para quitarse la vida ese día. Y Jesucristo llega a tiempo. Amén. Para libertar a esa persona. Y vemos que Dios, como ha hecho milagros y prodigios, como el hombre de Dios, tiene que ser guiado por la voluntad de Dios. Amén. Y que sea lo que Dios quiere en su vida. Porque el hombre de Dios, cuando es guiado por Dios, lo que está para salvar, para dar aliento de vida. Kelvin, ¿por qué tú viste así? ¿Sabes? Con ese... ¿Eso cómo se le dice? ¿Atuendo? Atuendo, una ropa así, dice la palabra en Timoteo. Nos gustaría que nos expliques por qué tú viste así y vemos mucho un evangelico, o cristiano, ¿tú eres evangelico? Sí, evangelico. Evangelico que viste así como tú. Le voy a explicar, hay una santidad que es interna y otra es la santidad exterior. Hay una santidad, dice la palabra, que en una ocasión los fariseos, los escribas, le preguntan a Jesús que por qué no se lavan la mano cuando comen pan. Entonces Jesús le dijo que lo que entra, no es lo que contamina, sino lo que sale. Porque si tú te fías lo que sale del corazón, sale el adulterio, la maldad, la hechicería, la mentira, la blasfemia. Y entonces dice la palabra, guardad vuestro corazón porque de él mana la vida. Amén. Y guardad vuestro corazón porque de él que es curiosamente el corazón del hombre. Esa es la santidad interna que hay que guardar nuestro corazón. Pero la santidad este de afuera es la que nosotros nos estamos vistiendo hoy en día. Dice la palabra en Tesalonicense 2.9. Pero la mujer vitirá con pudor o no de éstia, no con peinado tentoso, ni vestido cotoso, sino con... Déjame enseñarle un poco a la gente como tú viste. Que procesa piedad. Mira. Tú entiendes, ¿viste? Así eso se le llama. Elegantemente. Claro, amén. Pues sí, síguenos contando. Y después vamos a mostrar tú como empresario, ya como empresario joven, dueño de tu propia empresa. Vemos que tú haces atuendo, vemos que tú haces traje. Siguen hablando de eso y luego hablamos de tu empresa, de tu mini empresa. Amén. Entonces, vemos que el evangelio, amado, el hombre debe de vestir decentemente. Amén. Como un caballero, no puede andar a loco y todo traposo. Amén. Entonces, lo que le suelto a los jóvenes que busquen de Cristo, que sea la mayor garantía, que es la salvación, la vida eterna. Sabes que en la vida del artista yo aprendí algo, que la persona lo que quieren es tener dominio, tener poder, tener fama de que todo el mundo lo estén viendo y no hay un mensaje significativo. Tú sabes que dice, yo tengo más que tú, yo soy el que más brillo, yo soy el que más tengo mujeres. Y aún yo estando en fiesta, estando en tarima, yo me creía la gran cosa. Pero hasta que Jesús llegó a mi vida y la transformó. Amén. Yo le exhorto a cada joven que entienda que Jesucristo es la solución. Amén. Sí, amén. Porque Jesucristo es el camino, la hechicería no te va a salvar, la droga no te va a salvar. Aún cuando yo estaba en este mundo, gloria a Jesús, nada de eso, lo que tenía un vacío por dentro. Y vino Jesucristo a mi ayuda y me salió al encuentro. Hoy yo le exhorto a cada joven. Y hay gente que, son tantas, hay gente que en lo que es la brujería se convierte en hasta en todo. Porque yo he visto gente que se convierte en todo. Gente maligno que lo que le hace brujería a los otros para que pierdan todo y no busquen a Dios. Amén. Hablando un poco de... De lo que es la satrería. De la satrería y luego, luego, para que nos den una oración a la plataforma y a los jóvenes que ven esta plataforma y que escuchan. Gloria a Jesús. Vemos aquí, esos son los atuendos que uno está haciendo. Vemos aquí como uno prepara las faldas. Son las faldas de las mujeres. Las mujeres cristianas como deben de vestir. No como Adán y Eva que cuando pescaron delante de la presencia de Dios, ellos se agarraron ropa de higuera. Y se vistieron ellos, más agarró Dios y le hizo túnica que representa ropa ancha y larga. Sé que la mujer de Dios tiene que vestir una cristiana. Por eso es que yo no trabajo todo, todo tipo de trabajo. Vemos, esos son las telas, son los atuendos y estos son los sacos. Estos son los trajes que uno labora y así sucesivamente. Entonces, yo le pedí algo a Dios y le dije, Señor, yo quiero tener mi propia empresa, mi propio trabajo. Y Dios me lo consiguió porque le dije, yo no me quiero esclavizar de nadie. Amén. Es bueno, Kelvin, para esta entrevista yo sé que a muchas personas le va a tocar, le va a llamar y muchos jóvenes. Y yo sé que a través de ti también tú la vas a compartir a tu gente para que la vean y a jóvenes también publicarla. Yo quiero que tú nos despidas. Y a mí, una oración para mí, para la plataforma y para tú el que ve esto. Gloria a Jesús. Padre amado, mi alma adora Jesús para siempre. Padre, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, en nombre de que pueda tener ese encuentro también que yo tuve contigo, Señor. El Espíritu Santo de Dios, ven obrando en su vida, Padre. En el nombre de Jesús, ven cubriéndolo, ven protegiéndolo. Espíritu Santo, mira, Padre. A cada persona que vaya a escuchar este mensaje, mi alma adora Jesús para siempre. Que sea de edificación, de transformación, Padre. Y que ellos puedan buscar de Cristo antes de que sea tarde. En el nombre de Jesús, dice la palabra allí en Apocalipsis. Que todo aquel que no esté en Cristo, en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Cristo le ama. Y miren, y ya usted sabe, estamos allí. Tenemos una página también para cualquier contenido que quieran buscar. Kelvin Peguero TV, mi Instagram Ken Yen 27. Y estamos, vamos a estar subiendo lo que es la predica, los contenidos, la manifestación de Dios, cómo una persona puede estar orando y varios contenidos que le tenemos allí. Gloria a Jesús, mi Facebook también es Kelvin Peguero. Para los que me quieran buscar, amén. Y me estén siguiendo para edificación. No di que para buscar like ni nada, sino para que ustedes sean edificados. Amén. Amén. Cristo les ama a todos. Pase en buena. Y fue un placer. Amén. Amén. Amén.